¡Suscríbete al canal! Ayer realizamos una, tiene por nombre Yo Elijo Mi Proyecto de Vida y está organizada por la Mesa Público-Privada de Empleabilidad Juvenil que lidera el Instituto Nacional de la Juventud en conjunto con la Ceremia de Trabajo y Previsión Social. Y son una serie de talleres de empleabilidad y emprendimiento dirigidas a jóvenes de tercero y cuarto medio de toda la región. En este caso nosotros convocamos a los jóvenes de la provincia del Tamarugal y la idea es que conozcan sus derechos laborales, sus deberes, también conozcan, puedan acceder y conocer algunas habilidades sociolaborales y algunos temas de emprendimiento. El fin de esta actividad sería enseñar a los jóvenes de tercero y cuarto medio del liceo sus derechos y deberes a la hora de una entrevista de trabajo y la actitud durante este mismo. Me pareció muy buena porque encuentro que es bueno para nosotros aprender sobre las inducciones laborales, también sobre el tema del trabajo, los derechos, los deberes también que tienen los empleadores con nosotros y como vamos a salir de cuarto pronto vamos a poder trabajar de forma mejor cuando salgamos al campo laboral. Aprendí a desenvolverme en una entrevista de trabajo y a compartir con mi compañero, a relacionarme bien con ellos. La idea de esta actividad básicamente es poder culminar el mes de conmemoración de la juventud, la celebración que fue el día 12 de agosto y conjuntamente con el comité que preside la Seremia del Trabajo y otras instituciones públicas como FOSIS, como INJUF, que es uno de los grandes participantes en esta actividad, lo que buscamos es poder motivar, insertar a los jóvenes, a aquellos que aún no salen de los establecimientos educacionales, a que puedan tener una mirada un poco más amplia de lo que es la vía laboral, la necesidad de capacitación, poder recoger sus inquietudes y poder mostrarles otras realidades. El director regional de Cenadis también participó de esta actividad para hacerles saber a los jóvenes que una persona con algún tipo de deficiencia también puede lograr sus objetivos. Un claro ejemplo es el joven atleta Cristian Valenzuela, que a pesar de su discapacidad ha logrado grandes resultados. Bueno, hoy día es un evento que se está viviendo tanto en la provincia de Iquique como en el Tamarugal. Ayer se estuvo en alto auspicio, también reunido con muchos jóvenes. La idea es que ellos, a través de distintas habilidades que puedan desarrollar acá, habilidades blandas, como también habilidades a través de duras como información, capacitación, ellos puedan generar un trabajo a través de buenos ejemplos y buenas prácticas. Nos parece una buena instancia para compartir con la gente nuestro punto de vista y comunicarles lo que nosotros hacemos, para que ellas también busquen en nuestras palabras una ayuda para su motivación. Yo creo que es una tremenda oportunidad, una tremenda bendición de parte de Dios que podamos estar acá y podamos compartir con los chicos y tratar de abrir un poco su mundo, tratar de, a través de la experiencia, como decía Francisco, intentar que reaccionen frente a algunas temáticas que yo creo que le aquejan y que quizás se pueden ver un poco reflejados en nuestra historia o en lo que nosotros hacemos. Yo creo que es un consejo, o sea, el pensar de que las limitaciones son 100% mentales, que no dependen del tener o no tener una dificultad o una discapacidad y que las cosas son posibles a medida que nosotros vamos creyendo en ellas, vamos trabajando por ellas a través del tiempo y nada, aquí se deja claro de que cuando uno quiere puede.